Dígote. Goto, voto, déjate más... daya, no, no, no... ya, chico, volteo, chico, volteo... No me hace la mierda, no me hace la mierda. Puta, te me llenando el precio de la mierda. Jajaja.. Mira no... Mira no... Estás piña. Miraちょっと a mi hermana. No, no, no. Nada, no hay espuma. Ahora va a venir para el cine que se va a pasar en la cama. No, yo ya cabía. Somos los únicos, casi. Estel, ¿cómo has cambiado? Ahora ya chupas. Ahora ya chupas el tipo de socios que no sabes. No me acuerdo. No, ¿lo vas a subir o no? Estoy grabando. Lo voy a subir, dale a la pena o subo. Ay, por Dios mío. No, 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 no. No, no. Huele, entonces... Una es la chupesa ¿no? Nos vemos.